A continuación, adelante. Las víctimas del terrorismo, como tienen muchos países, donde habrá una antorcha, las 24 horas prendidas, para recordar cómo fue el terrorismo del Perú, pero no tiene nada que conducir a la memoria, ni es plata del Congreso, ni es un tema que tiene que dar el Consejo Electivo. Por eso, cuando la prensa les pregunte, queridos parlamentarios, duden. Vayamos a la fuente original antes de responderle alguna. Les agradezco a varios que han dicho que iban a consultar. No es un tema del Congreso, es una idea que nace de mí hacia un alcalde y no es plata del Congreso.